¿Qué pasa con el sistema energético? Sí, la comisión iba a entrar con ellos porque ellos dieron una pausa. Ellos están pidiendo que entren dos personas, pero la comisión no les acepta a dos personas. Entonces están pidiendo que entre la comisión por lo menos una tercera parte, un tercio de las doce, entre seis a ocho personas. Porque tú sabes que siempre lo que han hecho ellos es manipular a la población, completamente dañar a la población. No tengo palabras exactamente para dirigirme porque no quiero ofenderle totalmente con las palabras que ellos se merecen que se les diga. Pero tú sabes, soy de aquí, soy isleño y sabes completamente. Y esto está saliendo a nivel nacional. Que entiendan que la compañía Ruatán Electric Company, aquí en Ruatán, está estafando totalmente a la gente. Está totalmente destruyéndole la bolsa a la gente. Y hoy, ahorita, más que nunca, estamos en medio de una pandemia donde el mismo gobierno hemos visto que ha dicho que las empresas tienen que ser solidarias con el pueblo. Totalmente, pero Ruatán Electric Company no es solidario con el pueblo. Está destruyendo la bolsa de la gente. Entonces estamos pidiendo que ellos por lo menos consideren a la gente este recibo. Te imaginas, Rigo, los recibos de ahorita. Muchos negocios están cerrados. Y ¿sabes qué ha pasado? Que los negocios, los recibos llegan igual o quizás más de lo que actualmente ha estado. Y cerrado por dos meses que tienen ya. Entonces no es justo lo que está haciendo la Ruatán Electric Company. Sí, esto es la inquietud del pueblo de Islas de la Bahía referente al aumento de los recibos que ellos aducen que ha salido en este momento. Pero vemos acá ya también los representantes que van a seguir con esta comitiva y por supuesto vemos a personas dialogando en este momento para poder apaciguar los ánimos acá y mantenerse con el plan que han propuesto que el día de hoy se van a reunir a las 10 de la mañana. Esto es lo que les podemos informar desde Ruatán Islas de la Bahía para HCH Televisión Digital informó Rigoberto Torres.